¡Suscríbete al canal! De Nathan Drake Collection, es importantísimo Ha desvelado pues uno de los anuncios que Sony ya se guardaba para este año Que era esta colección de juegos Los avispados usuarios de NeoGAF pues siempre están muy atentos Y han dado una buena cuenta de un banner, se han dado cuenta de un banner del juego En la versión americana de la Store Se trata de una colección de los tres juegos de Uncharted para Playstation 3 Remasterizada para Playstation 4 Y sospechamos que se vaya a publicar en 2015 para preparar el terreno antes de Uncharted 4 en 2016 Ya se lleva bastante tiempo esperando esta noticia Porque Sony ha reeditado varios juegos de Playstation 3 en Playstation 4 Incluyendo The Last of Us de Naughty Dog God of War 3 Remastered que va a llegar en Playstation 4 en este julio entre otros Hemos preguntado, bueno han preguntado a Sony por este tema Pero la desarrolladora Naughty Dog pues ha hecho referencia a la filtración El director creativo Neil Dragman pues escribió en Twitter para decir que el anuncio se realizará esta misma tarde Siguiendo la tradición de anuncios apresurados antes del E3 Así que no es broma, esto ya se confirma Y por cierto pasados por las noticias de esta madrugada que son bastante interesantes Una ya habla de la portada oficial de Uncharted 4 Y la otra de las rebajas de GOG.com que os interesarán bastante Así que nada chicos, espero que os haya interesado esta noticia Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal Hasta la próxima Chao